hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de compras he comprado cuatro juegos en game 3 de playstation 4 y uno de xbox one vamos a enseñarlos tenemos primero este nuevo que lo bajaron a 12.95 que es el black blue central fiction de la saga de lucha black blue el segundo que sale en esta generación el anterior fue el crono fantasma y un juego de lucha pues muy recomendable muy espectacular son las dos sagas que están un poco en segundo plano black blue y guilty gear pero que son las dos recomendadísimas este costo nuevo como os dije 12.95 y luego hay unos juegos de segunda mano que también salieron todos a 12.95 tenemos primero este de xbox one el halo wars 2 un exclusivo que había que pillar sí o sí sabéis que son juegos de estrategia del universo halo o halo como queréis llamarle y estaba esperando pues a que bajara de precio para poder pillarlo y dos de playstation 4 este sherlock holmes de devil's daughter la hija del diablo pues una aventura de misterio a ver si da grimilla y vemos cosas un poco satánica y el amigo sherlock holmes con watson tendrá que deshacer el entuerto y por último tenemos este masacre deadpool un juego que salió un poco desapercibido en la anterior generación en play 3 y en 360 pero que luego también lo han sacado en esta y parece que ha tenido un poquito más de éxito este ha estado barato muchas veces pero nunca me lo había cruzado creo que ha llegado a estar nuevo por ahí a 9.95 en diversas tiendas pero nunca me lo cruzaba barato y a 12.95 pues ya me hice con él que por cierto no he visto la peli todavía está de masacres dicen que está muy cachonda pues ahí está masacre deadpool esta es la pinta que tiene algo alucinante yo está el jachondo este y como este vídeo nos va a quedar muy cortito voy a enseñaros la edición esta especial del castelvania lord of shadow 2 para 360 que la tenía desde hace tiempo y no la había abierto todavía la abrí ayer y digo bueno pues vamos a enseñarla viene en una caja de cartón duro así imitando un poquito de cuero y desgaste la he abierto porque con una mano va a ser imposible y cuidado que esto pesa esta es la parte de atrás y en realidad esta edición más que otra cosa lo que trae es un libro de arte grande vamos a ver como sabría esto como un tríptico desplegable a ver por acá ahora esto creo que es por aquí tenemos el protagonista este juego está hecho por mercury steam una compañía española y aquí está el libro que también imita así como antiguo aquí está el juego obviamente está precintado ya os dije que lo abrí hace un par de días y estaba esperando así la oportunidad de enseñarle un vídeo así que no tuviera mucho contenido bueno cerramos esto y le echamos un vistazo al libro vamos a ver si lo podemos ir viendo con una sola mano viene en inglés yo creo que esta edición es inglesa no sé si la edición española venía en castellano esta la compré en el rastro ya os digo hace tiempo en el rastro de aquí de santa cruz precintada si mal no recuerdo me costó 20 euros creo creo 20 o 15 yo creo que 20 que este por cierto no lo he jugado el primero si el primer lord of shadows lo jugué en play 3 y lo terminé castelvania no al uso pero como juego estaba bastante bien recordaba un poco a los darksiders más que a los castelvanias pues ahí está el libro este de tapadura familia belmont y vamos a terminar el vídeo entonces esto no es una compra pero lo quería enseñar la edición coleccionista para 360 de castelvania lords of shadow 2 que trae nada más que el libro en esta caja que está muy bien y luego teníamos cuatro juegos en game 3 de segunda mano todos a 12.95 para play 4 masacre deadpool sherlock holmes and the devil's daughter y para one el hollow wars 2 y luego nuevo el black blue central fiction el juego de lucha también para play 4 12.95 nuevo si podéis pillaroslo porque está a muy buen precio y es un juego que merece la pena tener si os gusta la lucha pues muchísimas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo